¿Saben qué quiere decir eso? Hola y cómo les va en el idioma Mapundungun, que es el idioma del pueblo Mapuche. Resulta que hace muchos años en todas estas tierras donde nosotros ahora vivimos estaban los pueblos originarios, que tenían sus culturas, sus comidas, sus canciones, su música y su propio idioma. Lo que les propongo hoy es que aprendamos juntos en familia una canción muy conocida por nosotros, que es la canción de Mis Manitos, pero en mi idioma Mapuche. Me acompañan a la una, a las dos y a las tres. Mis Manitos, Mis Manitos, ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ellos se saludan, ellas se saludan y se van, y se van. Pero vamos de vuelta. Pichiquiú, pichiquiú, chenmulei, faumulei, chaguntecungu, chaguntecungu, que amutoengui, que amutoengui. Mis Manitos, mis Manitos, mis Manitos, ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ellos se saludan, ellas se saludan, y se van, y se van. Les mando un beso enorme y los quiero mucho.